Bueno, yo considero que hemos avanzado bastante. Quienes estamos dentro del sistema de justicia, sabemos que la justicia dominicana de hoy no es la misma de hace 10 años atrás, no es la misma de hace 5 años atrás. Evidentemente, todas las instituciones deben de ser evaluadas, no solamente por nosotros mismos, sino también por la misma sociedad, quien es nuestro supervisor inmediato, por decirlo de alguna manera. Pero sí tenemos grandes oportunidades de mejora en cuanto a presupuesto, en cuanto a fortalecimiento, en cuanto a infraestructura, para poder seguir avanzando con pasos agigantados como lo hemos hecho hasta el momento. De hecho, somos un país referente en determinadas áreas y eso tiene que darnos a nosotros la motivación suficiente para seguir esforzándonos día a día y levantarnos con el ánimo que nos levantamos para seguir haciendo la función tan noble que Dios ha puesto en nuestras manos. Es indudablemente que el sistema judicial dominicano ha avanzado, pero también nos sería honesto reconocer que necesita un relanzamiento. Yo diría que estamos en el momento justo de no esperar más tiempo para relanzar el sistema de justicia de la República Dominicana. La ciudadanía tiene muchas demandas legítimas en torno al funcionamiento del sistema de justicia de la República Dominicana como servidora pública, como ciudadana que trabaja en el sistema de justicia ciudadana. La República Dominicana comparte estas inquietudes muy legítimas que tiene la ciudadanía y creo que estamos en el momento necesario para hacer un relanzamiento a los fines de innovar la justicia, de hacerla menos burocrática, más humana, más cercana a la gente. Bueno, tal como usted acaba de indicar, el sistema de judicial dominicano avanza y se consolida partiendo incluso de la transversalidad del género, partiendo obviamente de la presencia de mujeres al frente de fiscalías como ustedes acaban de indicar. Y obviamente eso reafirma el compromiso que tiene todo el sistema obviamente a favor de la no discriminación y obviamente para poder brindar resultados dignos para la ciudadanía en completo. Yo creo que es una oportunidad merecida para la mujer el hecho de poder haber tenido una institución que practique la equidad y que dentro de un concurso como ocurrió por ejemplo en nuestro caso en particular nos diera la oportunidad a hombres y mujeres de optar por diferentes plazas y que fueran las capacidades las que decidieran quienes iban a ostentar cada una de ellas. Y yo creo que eso no es una pugna, ni un pulso, ni una lucha entre hombres y mujeres sino simple y sencillamente que cada quien opte y que sea la capacidad la que decida quién va a dirigir la suerte de determinadas instituciones o de determinadas posiciones. Yo creo que ese es el resultado de las luchas que han llevado a cabo las mujeres por la reivindicación y reconocimiento de sus derechos. La participación de las mujeres en la toma de decisiones, la participación de la mujer en el sector político y económico avanza cada día y muestra de eso la participación de la mujer en posiciones del Ministerio Público, a nivel de titulares, a nivel nacional. Bueno, el poder para mí uno lo puede ejercer en diferentes áreas, en diferentes aspectos de la vida y yo creo que el poder como tal nosotros pudiéramos cuestionarlo. Una persona me dijo a mí, al principio de mi función, usted es una persona con mucho poder. Y yo le dije, el poder es para saber utilizarlo. Muchas personas se creen que el poder es llegar con una cara ruda y con mucha arbitrariedad a los lugares. Yo creo que el poder es la bendición en este momento, porque el Ministerio Público evidentemente maneja un poder en su mano. Pero yo creo que es una bendición que Dios nos ha puesto en las manos para que nosotros podamos actuar con justicia, actuar con objetividad, poder colaborar con el país, tener el poder de colaborar, de marcar una diferencia, de hacer cosas buenas por la sociedad, de poder colaborar con una víctima que se siente indefensa, poder esclarecer un hecho de difícil investigación, poder conseguir una condena. Para mí eso es poder. Bueno, para mí el poder es, realmente quien tiene el poder es el pueblo, la ciudadanía. Yo creo que el poder se legitima en la medida que actúa de conformidad a criterios que benefician a la ciudadanía. Cuando nos salimos de esos criterios, quizá más que poder es tiranía. Y eso no es propio de un Estado de derecho. En torno al poder judicial, como decía, es esencial para el desarrollo de un país. Tenemos que fortalecerlo. Es un compromiso de todo, pero sobre todo de aquellos y aquellas que estamos dentro del sistema de justicia. Debemos asumir la responsabilidad de legarle a la presente y futura generación un poder judicial más independiente y mucho más fortalecido. El poder es poder brindar, le valga la redundancia, servicio, seguridad jurídica y obviamente tranquilidad a toda la población. La seguridad jurídica, no únicamente a nivel de la integridad física, sino también a nivel de inversión, es parte de lo que debe de promover y debe de asegurar el poder.